Hola mis niños, buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase de español. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020 y vamos a empezar con las palabras de la semana. Autorretrato, fresco, escultura, paisaje y retrato. Una vez más, autorretrato, fresco, escultura, paisaje y retratos. Ok, vamos a tomar nuestro libro de español y nos vamos a ir a la página 74. Aquí nos dice nombres con F. Dice remarca las palabras utilizando el color diferente para la letra F. Y adivinen qué color. Rojo. Bueno, la F la vamos a ir poniendo con nuestro color rojo. Vamos a empezar. Arriba dice Frida. Vamos a poner la F mayúscula. Frida. El segundo nombre es Felipe. Felipe. El número 3 es Fátima. Fátima. Y el último es Fernando. ¿Sí? Entonces pusimos la F mayúscula con rojo. Y nos dice que si reconocemos a alguien que tenga este nombre. Frida. Ah, de una niña en escuela. Estaba en secundaria. Estaba en secundaria. Se llama Frida. Felipe. Sí, conozco dos señores que se llaman Felipe. Fátima también es una niña en secundaria. Y Fernando. Pues, Fernando también es un niño de secundaria. Y conozco a otra persona. Ustedes, no sé si papá, mamá, tío, abuelito, se llaman Fernando, Fátima o Felipe o Frida. ¿Sí? Y de mis compañeritos. ¿Alguien que empiece con la F? No lo hay. ¿Verdad? Ok. Nos vamos a ir a la página 75. Dice aquí, lee y escribe. Vamos a leer. Dice, Fátima fue a la fiesta. La foca es feliz en el frío. Y abajo nos dice, escribe debajo de cada imagen según corresponda poner ya sea fiesta o foca. Pues, donde está la niña, pues, es fiesta porque la niña se supone que ande en una fiesta, que vemos dulces, estrellitas y globos. Entonces, vamos a escribir la palabra fiesta. Y la tenemos aquí arriba. Fiesta. Aquí está. Fiesta. ¿Ok? Y abajo también está una foca. Foca. Y también aquí está la palabra foca. ¿Ok? Esas son las que vamos a escribir ahí. Vamos a escribir con lápiz, ¿eh? No con el color rojo. Con lápiz. ¿Ok, mis amores? Bueno, pues, nos vamos en la página 76, porque hoy trabajamos con nuestro libro, porque hemos estado practicando la J y la F, porque aquí nos la piden. Entonces, yo me tengo que adelantar para presentárselas. Y a ustedes ahorita, pues, ya la conocen. Ya saben cuál es la F y saben cuál es la J, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, en la página 76 me dice, remarca las palabras utilizando el color diferente para la letra J. Ustedes no saben cuál es el color de la maestra Betty, entonces no lo van a poder poner. Bueno. Entonces, vamos a poner la letra J en mayúscula en los nombres propios que están aquí. Vamos a ver. Primero es Juan. Ya colocamos la J. El segundo nombre es Jimena. Y vamos a ponerla también con J. Aquí yo les voy a hacer un pequeño comentario. Yo conozco niñas, y tuve niñas, en fin, clases, que escriben su nombre con X. ¿Sí? Jimena. ¿Sí? Pero suena igual, como si fuera J. Jimena. Igual que Jalapa. Si ustedes ven Jalapa, ahí escriben así, Jalapa. ¿Sí? Tiene el mismo sonido. La X suena como J. Que lo... Ahora sí que lo correcto es así. Pero ya hay personas que ya la empezaron a escribir así, ya está en su acta de nacimiento, y pues así la tienen que seguir escribiendo. Con X. Porque así se la puso su mamá. ¿Ok? Pero correcto es J. Entonces es Jimena. Y el tercer nombre es José. También, mayúscula. Y Juliana. También. Y nos dice que si conocemos a algunas personas con estos nombres, pues Juan. Sí, yo tengo un sobrino que se llama Juan. Jimena. Jimena. Pues ya les platicé que tuve, creo que tres, cuatro niñas que se llamaban Jimenas. En los que he dado clases. Y conozco niñas, señoritas, amigas de mi hija, que se llaman Jimenas. Y José. Hay que creer que no he tenido ningún niño que se llame José. José. No. No, no he tenido ningún José. Pero sí conozco personas que se llaman así José, pero niños no. No he tenido. Y Juliana tampoco. He tenido a Julián. Sí, Julián. Y este, pero Juliana no. Y pues no sé ustedes si tengan familiares que se llamen Juan, Jimena, José o Juliana. Primos, amigos, conocidos. Y del salón, a ver, vamos a ver. No, no tenemos a nadie con J, ¿verdad? Ok. Bueno, pues eso es todo, mis amores. No, todavía nos falta una página más, que es la página 77. Bueno, aquí en la página 77 es que no hemos trabajado. No hemos trabajado el libro, por eso estamos ahorita muy trabajadores. En la página 77 me dice, une palabras e imágenes. Si ustedes se ponen a leer, aquí la primera dice, jí-ra-fa, jí-ra-fa. ¿Y dónde está la jirafa aquí? Pues está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar primero con lápiz, para que no se vayan a equivocar. Y me van a unir la palabra jírafa con la jirafita que está aquí. En la segunda dice, ju-gu-gu-te, jugu-gu-te. Vamos a ver dónde hay un juguete. Ah, pues este es un juguete. Entonces vamos a unirla con el juguete. Tijeras, tijeras. Vamos a buscar las tijeras. Aquí están las tijeras. Oreja. Aquí está la oreja. Y la unimos. Y la última dice, ja-ra. Y la vamos a unir con la jarra. ¿Ok? Y es así como terminamos, ahora sí. Ya vamos a descansar. Se terminó el día. El día de la semana, que es viernes. Y hoy sí trabajamos el libro, porque no habíamos nada más que una sola página. Pero aquí ya terminamos, ¿ok? Pues eso es todo, mis amores. Ahorita yo, como quiera, nos vemos con la materia de matemáticas y de exploración.